¡Suscríbete al canal! Y hoy les cumplimos el sueño entonces a Sergio y Agustín. Y ellos están en un momento, están en este momento, perdón, ahí vemos las imágenes, se pueden ver. Ah, bárbaro. Ahí es donde nosotros tenemos los camarines, donde nos cambiamos. Las chicas, que están todas con las calzas, que son unas malvadas a partir de este momento, les van a hacer pasar un momento inolvidable para algunos y terrible para otros. Yo tengo entendido que uno de estos chicos tiene novia. Así que atención la novia que está en su casa, no te agarre los pelos porque de nosotros no tenemos nada que ver. Hay que ver cómo reaccionan ellos. Vayan ustedes para allá, vayan a cambiarse, háganse las locas, háganse las lindas. Y vamos a vivir, vamos a comenzar a vivir este sueño entonces. Ellos no saben absolutamente nada, están ahí tranquilos, podemos ver las imágenes. Nuestras bailarinas van a llegar y van a... Están los músicos también acá, que obviamente ellos no saben que están sus músicos acá. Bueno, ahora veamos lo que pasa. Ahí entran las bailarinas. Mirá lo que es. Mirá lo que es. Mirá lo que es. Mirá lo que es. Mirá lo que es Lía. Imagínate, ellos no entienden nada. Se están poniendo en bolas. La cara de los pibes. Mirá vos se miran, mirá se miran, se miran. Por favor. No, 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 no. No saben para dónde mirar. Para un lado, para el otro. No. Mirá lo que es Lía. Nuestra Lía Crucé. Claro, a Lía Crucé no le importa nada. No hay trabalarina que yo le digo siempre a Lía Crucé porque es divina. Como Lía. ¿Qué hace así? No, claro, atorrante los dos. Sí. Son muy jovencitos, además. Mirá se ríen y dicen, vos imagínate, estás ahí en el otro lado y te cantó de las bailarinas de pasión y se ponen así, se empiezan a cambiar y acomodar los llorcitos. Ahí se van, mirá lo que son las chicas. Una cosa de locos. El de negro tiene más cara de picarón, ¿no? Me parece. Sí. Ahí se van, ahí vuelven. A ver, veamos ahora la reacción. No se miran, no se miran. Están diciéndose cosas entre ellos. Mirá, mirá, no lo puede creer el de negro. No, 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 no. No, 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 no. Así es. Una cosa de locos. Así comienza el sueño, entonces. Sergio y Agustín no saben que están siendo filmados, no saben que sus músicos amigos están acá y nunca todos los vamos a sorprender a ellos. Así que, ¿nos vamos al corte? ¡Ah, no, 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 no es el corte! Mirá la cara. No, 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 me muero. Me muero, me muero. Mirá, 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 mirá. ¡Me muero! Lo sé. ¿Cuál de los dos tendrá novia, no? ¿Cuál de los dos tendrá novia, no? ¿Cuál de los dos tendrá novia? Cambiamos el clima porque sí. Arranca el sueño. El sueño del día de hoy tiene que ver con una banda, una banda que ya está constituida, ¿no? Como decíamos hoy, está Sergio, está Agustín, ellos son los campedrinos, gente de San Pedro, gente de Campana, son amigos que se juntaron a los 15 años y dijeron, vamos a armar una banda. Por eso estarán el día de hoy acá, porque le queremos cumplir el sueño también a gente que de repente tiene ganas de difundir su trabajo, su sueño, ¿no? A veces lo hacemos con gente que quizás no canta como, no sé, artistas internacionales número uno, ¿me entendés? Como artistas que vienen a nuestro programa, pero nosotros les queremos cumplir el sueño a todos y darle la posibilidad a todos de que sean felices, aunque sea por un ratito nada más. Y en el día de hoy, Teresa Parodia, que le agradecemos muchísimo, lo llama por teléfono a los chicos para decirles que va a haber una entrevista en la radio para difundir la música folclórica entre los jóvenes, porque ellos tocan folclore. Entonces, lo llama Teresa Parodia y quieren ver lo que pasó, vamos a verlo, dale. Comienza el sueño del día de hoy. Bueno, hola, aquí estamos para cumplirle el sueño a los campedrinos, a Agustín y a Sergio. Los vamos a llamar, a ver qué pasa, si nos contestan rápido los invitamos. Ahí vamos. Hola, ¿hablo con Agustín? Sí, sí, ¿tienes con quién hablo? Agustín, mira, te habla Teresa Parodia, no sé si me conoces. Ay, sí, sí, ¿cómo le va? ¿Cómo te va, amigo? ¿Bien? Bien, bien, me sucede totalmente. Bueno, te estoy llamando porque, mira, yo tengo un programa que tiene un segmento así de folclore en la FM Pasión y quiero invitarte a vos y a Sergio para que vengan el sábado a mediodía a las 12 y que traigan la guitarra para cantar algunas canciones. Por eso te estoy llamando, Agustín, me gustaría que aceptes esta invitación. ¿Cómo que no? ¡Ay, qué mucho! ¿Sábado, me puede decir este sábado mismo? Este sábado mismo te va a llamar la gente de la producción y te va a decir cómo lo hacemos, pero bueno, te quería personalmente invitar yo a que estés conmigo en ese programa, ¿sí? Bueno, bueno, muchas gracias. Después se comunican ellos para decirte horario y dirección. Se van a comunicar ellos con vos para decirte horario y dirección y entonces estás ahí, ¿sí? Bueno, bueno, sí, sí. Bueno, venite con Sergio y la guitarra, no te olvides. Muchas gracias. No, por nada. Un beso grande y hasta pronto. Chao. Bueno, le vamos a cumplir el sueño. Esta mentirita va a pasar porque lo más importante es que estén ahí y que puedan hacer su música. Para eso nos invitamos. Ahí estaba entonces Teresa Parodi que los llamó para invitarlos aquí a la radio FM Pasión. para hacerles una entrevista, para empezar a difundir esta música, el folclore, que es lo que ellos realizan. Y estamos con nuestras bailarinas porque son las encargadas, los chicos están acá atrás, están acá atrás en este camarín que ustedes veían recién. Son las encargadas de hacerles vivir un momento raro, intenso. Los chicos no van a entender absolutamente nada. Ustedes ya saben lo que tienen que hacer, así que vayan, empiecen a comenzar la acción. Entonces para estos chicos, Sergio y Agustín que están ahí adentro y van a empezar a vivir este sueño de una manera muy alocada. Vayan, vamos. A ver qué pasa, eh, vamos a ver. No sé, tengo miedo, tengo miedo porque no, no sé, no sé qué hacer. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé qué hacer. No sé, no sé, no sé, no sé qué hacer. No sé, no sé, no sé, no sé qué hacer. Traigo a alguien con alguien. ¿Y por qué? No, no, me matan. Aparte, me viven, me matan, no, no. No, no, no quiero. No, no, no quiero. Caliente. Te traigo, bueno, te vas a hablar. Adiós, ¿ah? Adiós, ¿ah? A ver, te traigo. Dale, sí. No, 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 aparte todo eso en la cabeza, viste, bailando, es... No, 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 no sé si tendría que seguir igual, pero... Chicas, ¿qué pasa? La echaban en el piso. Dele, por favor, vayan. Se pierden un tiempo ustedes acá. No sé si es. Estamos perdidos y nos están preparando. ¿Qué me vas a hacer con los chicos? Bueno, yo ahora entro, me acomodo un poco el shortcito y entro en el camarín y va a pasar algo terrible. Terrible. Estén atentos. Si Cristina dice terrible, tengan cuidado. Así que vaya, por favor, Cristina, vamos. Una de nuestras bailarinas, una de las más mandadas, vamos a decir. A que se manda, viste, sin tenerle miedo a nada. Así que ahí entro, Cristina, y empieza la acción. Qué linda mera. ¿Qué linda mera? ¿Están robando la opción? ¿Están robando? ¿Están robando? ¿Están robando? Que dé el otro del garage y que venga para el carro para el camarito. Que ya están los chicos acá. Dale. Dale, dale, dale. Buenísimo. Dale, gracias. Si? Buenísimo, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. ¿Puedes ir con la chica? ¿La chica ruida? Si, venga. 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 Ay, que susto. No, no sabía que estaba saliendo. No, 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 no. Ay, que parás. Ya, ahora que no hay nadie. No? No, que parás que no hay nadie. Vení. Pero, mirá que hay gente afuera. No, no, no se escucha. No pasa nada. No, no pasa nada. Sácate el show. Sácate el show. Ay, pero para el tiempo. Ay, se me pegó el pantalón. Sácate. Se me pegó el pantalón. Ay, el cinturón, el cinturón. Ahí está. Ay, pero no lo van a escuchar. No, no, no lo van a escuchar. Quédate tranquilo. Afuera. Ay, no... Ay, pzagá, Virginia. Ay, fa oro no va a escuchar, no va a escuchar. Bueno no, 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 no. Algo. Ay, fa oro, no, 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 no. Ay, fa oro no, 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 no. Ay, fa oro no, 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 no. stando. Esperá Dale, dale. Dale, salí. ¡A comerla! ¡Gol así! ¡Te deje hierada, sí! ¡Y dale! ¡Sí! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Vale! 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 Chicos me dejarían acostumbran un poco a veces como si no me macho ¡Venga! ¡Vale! 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 ¿Estás bien? ¡Vale! ¿Estás bien? ¡Vale! ¡Vale! ¿Todo bien? ¡Hola! ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué pasó? No, se cayó una chica ¿Cómo se cayó una chica? ¿Cómo se cayó una chica? Pero para, para, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡No! ¡Anita! ¡Anita! Venía! ¿Qué le pasó? ¿Qué le hicieron? Nada, no sé qué le pasó, se cayó ¿Cómo se cayó? ¿De la nada? Se sentía de compuesta, no sé, se cayó Escuchame, Anita, levántate por favor Porque les vamos a decir a los chicos La verdad de todo esto Anita, no se desmayó ¡Es todo mentira! ¡Todo lo que pasó es todo mentira! ¡Les vamos a cumplir el sueño de cantar acá en Pasión! Nosotros acá debemos pensar que... ¿Pero está bien? ¿En serio? Sí ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien ¿Todo bien? ¿Vos, Anita, está todo bien? Todo perfecto, no estoy embarazada, no tengo nada, no me siento mal Usted, qué susto, ¿no? Sí, sí, estábamos acá los dos horas, encima no sabía porque si iba a pasar algo, ¿no? Bueno, escúchame, los invito a Pasión, ¿ven? ¿Vienen conmigo? ¿Quién es Sergio y quién es Agustín? Sergio y Agustín, ahí estamos, ahí estamos Tranquilos, tranquilos, Dani, tranquilos, vamos con todo, porque estamos en vivo, vamos, vení Mirá lo que es Claro, ustedes estaban ahí encerrados, el programa ya arrancó, ya avanzaba Y veíamos la cara, estuvimos viendo todo lo que sucedió ¿Qué, chame? ¿Vos te pusiste como loco cuando las chicas se estaban cambiando delante tuyo? Y fue una situación medio comprometedora, pero bueno ¿Quién de los dos es el que tiene novia? Mirá, acá el señor Ah, entonces bien, porque nosotros teníamos miedo de que el que tuviese novia fuese vos y decíamos Esta noche va a dormir afuera No, no, si mientras yo mirá, el tipo estaba con los ojos fijos en la pared ahí Escucha, vos te portás bien Claro, yo me porto bien Bueno, vengan conmigo, ahí estamos, sí, mirá lo que es, tenemos otra sorpresa para ustedes Porque acá está la banda, los amigos de siempre, los campedrinos, que también son cómplices Los invitamos a que si quieren vengan al escenario, por favor, los invitamos por acá El aplauso bien, pero bien fuerte para los chicos Bienvenidos, ¿eh? ¿Cómo están? Los trajimos engañados, los llamó Teresa Paró y les dijimos, vienen a la radio Ellos tocan folclore y les dijimos que le íbamos a hacer una entrevista para difundir el folclore entre los jóvenes Y acá está toda la banda, vengan, 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 vengan No pueden creerlo, claro ¿Qué pasa? Muchas cosas, la verdad que no nos imaginamos todo esto No se puede creer, no se puede creer, muchas gracias ¿Y a vos qué piensas? No, no se entiende nada, no se entiende nada Estábamos ahí como tres horas encerrados ¿Y qué pensaban cuando estaban ahí encerrados? ¿Y a quién nos va a venir a buscar? No, estamos pensando ahí que, che, ¿cuándo viene Teresa? ¿Vamos a la radio? ¿Qué pasa? Y bueno, no, no, la verdad que sorprendido Sorprendido con todo esto Bueno, claro, les cuento cómo arranca este sueño Una fan de ustedes escribe una carta aquí a la producción Para que nosotros armemos todo este sueño ¿Ven la cara? Sí, una fan Entonces vamos a comenzar a escuchar, a ver, esta carta que escribe esta fan Porque, gracias a ella, ustedes están hoy acá ¿Sí? Comenzamos a vivir el sueño entonces de los campedrinos Sergio de Agustín, parte de esta banda Que va a difundir el folklore argentino para todo nuestro país ¡Gracias! ¡Gracias!